En este video os presentamos el instrumento musical llamado trompa. La trompa es un instrumento de viento metal normalmente construido en latón, aleación metálica que se obtiene uniendo al cobre una cantidad de zinc. Consta de un tubo cónico en forma circular, empezando en la embocadura y ensanchándose gradualmente hasta terminar en el pabellón. Actualmente la trompa puede estar en varios tonos, aunque la más utilizada es la trompa doble, fa, si bemol, con una longitud total de 6,75 metros. Este instrumento está datado en el Neolítico, 7.000 a 4.000 años antes de Cristo. El origen etimológico de la palabra trompa viene del griego strombos, que significa caracola marina. Por otro lado, en su acepción latina, corno procede inequívocamente del cuerno. Ambos instrumentos, al igual que la trompa actual, son cónicos. El primer antecesor construido por el hombre es el lur de los vikingos, que data de un milenio antes de Cristo. Servían para reunir a las tropas e intimidar al enemigo. Posteriormente ha habido más instrumentos predecesores de la actual trompa, como el olifán, utilizado por el personaje Sigfrido en la obra Vagna, y que tenía sus raíces en el imperio bizantino. La trompa alpina, utilizada con fines folclóricos en la zona centroeuropea. Las trompas tibetanas, utilizadas por los lamas de Tíbet. La trompa también ha sido usada por el correo. Esta se llamaba posthorn. En el siglo XVII aparece la trompa de caza, capaz de producir varias notas. Cada sustitución o accidente durante la cacería tenía un toque especial. La trompa natural no era excesivamente utilizada como instrumento melódico por los compositores del siglo XVII y XVIII por un problema evidente. No podía emitir una escala cromática. Los trompistas de la época desarrollaron la técnica del tapado, por la cual podían conseguir la escala completa, si bien no se podía obtener un sonido uniforme al producir diferentes timbres entre nota y nota. Los cuatro conciertos para trompa de Wolfgang Amadeus Mozart son los más importantes de ese periodo. Otra de las dificultades que debería superar la trompa natural era la tonalidad en la que estaba escrita una obra musical. La aparición de los tonillos supuso otra facilidad para incorporar, de facto, a la trompa como instrumento fundamental en la orquesta. En el siglo XIX aparecen los primeros prototipos de pistones aplicados a la trompa. Supondrían el empuje definitivo para el desarrollo de la trompa como instrumento cromático. A principios del siglo XIX, Heinrich Stötzel propuso los primeros mecanismos que se adaptaron a la trompa. Así, la trompa se convirtió en un instrumento fundamental en el romanticismo musical. Compositores como Carlo Maria von Weber, Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Wagner o Johannes Brahms contribuyeron decisivamente. La utilización que hicieron de la trompa en sus obras orquestales o de cámara son verdaderamente admirables. La trompa como instrumento moderno se completó con la aparición de la trompa doble, fa, si bemol, con la que se facilitaba al trompista una ejecución más efectiva en el registro agudo fundamentalmente. Escuchemos un trío de trompas. Escuchemos un trío de trompas. Escuchemos un trío de trompas. Gracias por ver el video